Las medidas implementadas por el gobierno nacional para contener las aglomeraciones y frenar los contagios durante los últimos feriados de este 2020 estarían cumpliendo su objetivo. Así lo dio a conocer las autoridades durante la presentación de un primer balance. Veamos. Vamos a ver. El feriado de Navidad representaba para las autoridades un alto potencial de riesgo para un contagio acelerado por coronavirus debido a que es una de las fechas en las cuales tradicionalmente se movilizan gran cantidad de personas y aumentan considerablemente las grandes reuniones. En este marco, las medidas implementadas por el gobierno estarían teniendo resultados positivos. Así lo aseguró el presidente del COE nacional, Juan Zapata. Del 24 al 27 tuvimos 2.032 fiestas en los domicilios. La cifra para la cantidad de riesgo que teníamos nosotros para Navidad obviamente es sumamente bajo. Es así que durante este feriado se registró la movilización de 154.294 vehículos particulares, mientras que en el 2019 fueron 191.450, es decir, una reducción del 19%. Si usted lo maneja en promedio de cuatro, porque nadie sale a un feriado solo, tenemos 148.624 personas menos que se movilizaron por el país. En cuanto a los terminales terrestres, se reportó en estos días de azueto la salida de 458.177 viajeros, mientras que en el 2019 fueron 1.069.602 personas. Esto significa una reducción del 57%. Con esto se busca que se continúe reduciendo al máximo las aglomeraciones. Vamos bajando esa línea que tenía exponencial de crecimientos de hasta el 362%. Hay un 13% de crecimiento, existieron todavía aglomeraciones. Y es que son las aglomeraciones el problema central para una rápida propagación del virus, dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien hizo una advertencia. Hay una capacidad sanitaria disponible, pero el riesgo es demasiado alto si no se mantienen estas medidas para contener las aglomeraciones. Es ahí donde está el problema. Detalló que en todo el país la ocupación de las camas en la unidad de cuidados intensivos hasta el 25 de diciembre es del 78,8%. Dentro de esta cifra, Pichincha aún está en números rojos. Del 92% que teníamos de ocupación de camas UCI en Pichincha hasta un 97% el día 25. En Quito informó Adriana Rojas. Bueno, importantes han sido las reducciones en cuanto a las movilizaciones. Más ha sido en el ámbito público. Los terminales terrestres han bajado al 50%. Es importante tener en cuenta esto, que hay que evitar las aglomeraciones, en este caso por las fiestas de Navidad hubo una reducción importante y también por las fiestas de fin de año hay que mantener todavía la calma y evitar.